Música Aunque en Colombia estamos atravesando por una situación bastante difícil de violencia en el monumento a los héroes miles de jóvenes salimos a seguir dejando gritos para exigir la paz y la justicia y me vine a apoyar además a una compañía multidisciplinar que se llama AINJA que ha llevado el nombre de nuestro país por todo el mundo así que el arte y la cultura están haciendo la diferencia ¡Resistencia! ¡Fuerza Colombia! Música Música La energía y vitalidad que se siente al verlos como escucharlos es increíble y con su música por ocho años han trabajado para generar un cambio a través del arte multidisciplinar incentivando a la conciencia social, a la disciplina, a la tolerancia y el aprovechamiento del tiempo libre Colombia grita por la justicia y la libertad y AINJA desde que fue creada en abril del 2013 también ha apoyado las marchas como protestas que se presentan para alzar su grito de revolución por una Colombia digna, justa y libre llevando mensajes para visibilizar al mundo la realidad de nuestro país un movimiento que hace parte de un pueblo que tiene sed de transformación y que se cuelga en el tambor porque no tienen miedo siendo voces de resistencia en este paro nacional en Colombia resistiendo en las calles con el sonido de re-evolución porque nuestro país está preso de una fuerte movilización social contra el gobierno marcada por la violencia mortífera en este país cuya economía se ha deteriorado con la pandemia del COVID-19 estando en las calles no solo sacan sonrisas a quienes los escuchamos sino cada vez se ve más la indignación quedando pequeños entre tantísima gente queriendo un futuro mejor para nuestro país ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!